buenos días mi querido alumno del grado quinto de primaria de nuestro edificioso colegio hoy les voy a hacer un pequeño vídeo que voy a explicar lo que es un mosaico un mosaico es una figura que se va organizando ya cuadro para hacer algo bien bonito algo bien divertido vamos a hacer un mosaico para eso necesitamos los siguientes materiales una escuadra reglita nuestra hoja de blog lápiz marcador y compás para este caso voy a utilizar este compás que es el que me gusta en esta ocasión así que a trabajar facilito unos 10 minutos y esto está listo bueno chicos estamos aquí de regreso lo primero que tenemos que hacer es una cuadrícula de dos centímetros todos dos centímetros marcamos 22 22 trazamos líneas horizontales después marcamos 222 y bajamos todas las líneas verticales ya tengo mi hoja cuadriculada siguiente paso con el compás lo organizó de tal forma que voy a trazar mis círculos todo esto lo vamos a llenar de círculos te dirán pero qué canción que esto no es hermoso es para divertirnos en cuanto tenemos que abrir el compás a dos centímetros qué significa del 10 al 12 tengo dos centímetros hay dos centímetros fácil es la única abertura que le vas a hacer todo el compás empezamos en esquina qué hago cuando me voy a la esquina me voy a este que sigue coloco aquí en la mitad y inmediatamente organizó el círculo que es el club voy a hacer aquí en medio y para que puedan ver medio círculo así voy hasta llenar todo lo miro primero porque tengo que estar con la certeza donde voy a trazar hago mi medio círculo y se metió a veces si no tenemos la cuadrícula bien organizada nos va a quedar un poquito desplazado todo el círculo pero la idea es que la cuadrícula esté completamente organizada mire mire lo fácil que es listo me voy aquí de este lado y hago la misma operación de este lado la misma operación de este lado Gracias por ver el video. La misma operación. De aquí en adelante, si me ubico en este punto, en el centro y el círculo va completico. Ya, aquí en adelante el círculo va, pero completico. Listo. Sigo. Completo, completo, completo. ¿Qué hago? Mi círculo completo. Perdón, se muevió acá. Círculo completo, hijo. Círculo completo. Acá lo mismo. Círculo completo. Listo. Acá voy a hacer lo mismo, el círculo completo. Siempre vamos a hacer círculo completo. Solo en los bordes es donde empezamos. Círculo completo. Círculo completo. Ah, se movió. Deben presionar bien la puntica. Y círculo completo. Círculo completo. Aquí yo estoy haciendo es con un marcador, pero ustedes lo van a hacer con un lápiz. Y si se llegan a equivocar, como le pasó aquí, pues borran esa parte. Si no, al momento de plasmarle los colores, fácilmente, se corrige. Es como cuando uno tiene un carro, el carro se raya, lo lleva a la tonería de pintura y la pintura corrige. Es así. Pintamos y al pintar, se corrige. Listo. Miren, lo facilito que es, lo sencillo que es. Muy, muy, pero muy divertido. Y dirán, bueno, el profe está haciendo círculo, círculo, círculo. ¿Dónde está el mosaico? Dejen que haga la última hilera de círculo. Y ya les muestro dónde está el mosaico. Aquí nos competen. Otro círculo acá. Y muy bien, vamos haciendo parte por parte. Vamos hacia abajo. Vamos. Gracias. Aquí en esta parte solo hacemos medio círculo. Medio. En todos los lados medio círculo. Porque nada más nos alcanzó hasta aquí. Si a ustedes les queda completo, tranquilo, déjenlo completo. Listo. Terminamos esa parte. ¿Dónde se cruza? Vamos a colocarlo otra vez. Y miren cómo nos va dando la figura aquí. ¿Dónde se cruza? Siempre donde se cruza. Gracias. 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 ¿Alguno se le ocurre decir son muchos círculos? Me gustaría que se tomara el trabajo y contara la actividad pasada que fue la secuencia de círculos. Hicimos una S. En aquella oportunidad hicimos 25 círculos más de los que estamos trazando hoy. Uy, ya terminando se movió acá. 25 círculos más. Gracias. 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 Aclaro. Listo. Bueno, chicos, eso es todo por el día de hoy. Nos vemos. Mosaico circular. Mosaico circular.